Con gran compromiso, la Asociación Civil Procesol hace presencia una vez más en la costa oaxaqueña. Esta vez fue Tututepec en donde se brindó ayuda médica totalmente gratis a los lugareños que más lo necesitan. Pues andamos malita y ahorita es importante ya que viene la oportunidad de vinirlos a checar, pues vamos a aprovechar. Gracias a ustedes que nos están dando la atención porque pues no todos se preocupan por nosotros. Pues muy contenta y satisfecha, porque pues uno viene para saber cómo está uno de su salud. Yo sí pues escuché el anuncio que pusieron ahí en Camalotillo y pues sí me interesó y pues vine. Y es gratis pues. Gracias a la solidaridad y empatía de la asociación, se hace llegar recursos y suministros, así como información para que las personas puedan acceder a los servicios de salud que ofrece. Procesol, cuidamos a quien más quieres. Procesol, cuidamos a quien más.